de nuestra sección orientación vocacional en donde pues tratamos de abrir el panorama para que los jóvenes de nuestro país y también pues los demás miembros de la familia puedan saber las diferentes opciones que existen para tomar esa gran decisión de nuestras vidas que es a qué vamos a dedicar nuestros estudios de nivel superior y hoy para esta sección nos acompañan en el estudio el doctor Daniel Guzmán Toledo, él es jefe de enseñanza de la licenciatura en neurociencias de la UNAM y Eva Álvarez Romo, ella es médico general, con ellos vamos a hablar precisamente de esta licenciatura en neurociencias que ofrece la máxima casa de estudios, que bueno, ustedes me dirán, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy, pero pues yo creo que es una una licenciatura, estudios, un ámbito de la ciencia que está absolutamente de moda y que es muy pertinente en estos momentos, primero explíquenos para la gente que no sabe bien qué son las neurociencias, doctor. Las neurociencias es, bueno, están enfocadas, es una, es un campo de estudios multidisciplinario, se puede ver desde las matemáticas, biología, química, desde la medicina, entonces, ¿qué pasó? Necesitábamos nosotros una licenciatura que se adaptara a las necesidades de nuestro país en todo este campo de las neurociencias, que va más enfocado hacia el programa de investigación, es ver cómo se relaciona el sistema nervioso con muchas otras partes del cuerpo y las enfermedades que se están viendo que están en auge en nuestro país, para eso son las neurociencias. ¿Por qué son tan relevantes las neurociencias en el campo de la medicina? Bueno, porque es una, es una rama de la medicina, así como lo dijo el doctor Daniel, en el que en nuestro país se ha visto que ha habido mucha prevalencia y a su vez mucha incidencia de los padecimientos neurológicos y parte importante de esta disciplina es investigar el por qué y ofrecer un tratamiento a los pacientes para que tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, que como bien lo mencionaban, es un, una rama de la medicina muy multidisciplinaria que integra a varias especialidades y pues a mí me gustaría preguntarles entonces, ¿a qué perfil de estudiantes podría estar dirigido? ¿No? ¿Qué es lo que, qué intereses tengo que tener, qué habilidades para poder cursar esta licenciatura? Como estudiantes buscamos que sean estudiantes interesados por la investigación, porque si bien va a ir enfocado a un campo clínico en, bueno, para atender necesidades del campo clínico, enfermedades que están en auge ahorita en México. Bueno, no solo en México, a nivel mundial, pero esta licenciatura está enfocada a las necesidades de México. Entonces, ¿qué necesitamos? Estudiantes que estén interesados por la investigación, a la investigación en el campo específico del sistema nervioso, ya sea trastornos de la conducta, trastornos como adicciones o enfermedades ya más conocidas, Parkinson, Alzheimer, o no sé, esclerosis múltiple. Tenemos varias enfermedades, pero necesitamos eso, estudiantes que estén interesados a la investigación, porque más en contacto con pacientes van a estar en un laboratorio, sí, llevando una investigación para traslacionar, bueno, trasladarla al enfoque del cuerpo humano, del cerebro humano, que no es lo mismo un cerebro animal a un cerebro humano, es lo que necesitamos ahorita, y eso, que estén interesados específicamente en investigar. Perfecto. ¿Cuáles son las principales ciencias y ramas de la medicina que confluyen en esta especialidad de las neurociencias? Bueno, es como tal la neurología, la neuropsicología, la neurorrehabilitación, la neurofarmacología, no solamente de la medicina, obviamente también hay otras disciplinas, matemáticas, física, bioquímica, biofísica, biología, química, que conforman obviamente una licenciatura multidisciplinaria. ¿Cuáles son, digamos, que las, ya hablamos que sería sobre todo la investigación, la práctica en el laboratorio, digamos, más que en los hospitales, aunque sí, pues se dedica a resolver problemas que se ven en los casos clínicos. ¿Y cuáles son las salidas laborales específicas o más evidentes para esta licenciatura? Sí, bueno, la licenciatura está prácticamente enfocada a que el 80% de nuestros estudiantes siga por una maestría o un doctorado para continuar sus estudios, porque si bien decimos tenemos neurocientíficos, no, es el primer paso. Primero van a salir como licenciados en neurociencias y para que propiamente digan son neurocientíficos, hay que haber pasado una maestría y un doctorado. De ahí también tenemos los campos laborales, que son institutos, hospitales de tercer nivel, donde también se hace investigación, farmacología, o también tenemos campos como de especialidad en el último semestre para que ellos decidan si se van a ir al campo de educación o difusión de las neurociencias. Muy bien. ¿Cuál es el proceso de, sabemos que las carreras de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México son de las más solicitadas, se necesita verdaderamente mucha dedicación para ingresar y bueno, por supuesto de altísima calidad. ¿El proceso de admisión es el mismo o cómo es que pueden acceder los alumnos a esta licenciatura en neurociencias? Ok, esta licenciatura es una licenciatura de ingreso indirecto. ¿A qué se le llama acceso indirecto? Necesitamos que nuestros interesados primero concursen por alguna licenciatura, ya sea del área 1 o del área 2, en el sistema escolarizado de la UNAM, en cualquier campus y posteriormente concursen o que participen, perdón, en nuestro proceso de selección interno y de esta manera es como son seleccionados para poder ingresar a la licenciatura. Eso es muy importante, entonces no pueden, digamos, que hacer su examen poniendo como opción esta licenciatura, sino más bien es un segundo paso. Exacto, no puede ser como de primera intención, necesitamos que primero seleccionen una carrera de origen, cual sea su gusto, área 1 o área 2. ¿Como por ejemplo cuáles? Por ejemplo, del área 1 podría ser alguna ingeniería, física o del área 2, biología, psicología, medicina, química, alguna licenciatura que sea como de su gusto y que posteriormente participen con nosotros. ¿En qué consiste muy rápidamente esta selección y cómo pueden tener más información las personas que nos están viendo? Aquí es importante que sepan que pueden ingresar desde cualquier campus de la UNAM, sea FES o sea en el campus EU, y en nuestro proceso de selección la convocatoria se publica en marzo. Ya una vez que se publica nuestra convocatoria van a saber cuándo se registran para que ellos sepan cuándo es el examen de, es un examen de conocimientos generales que son física, química, matemáticas y física, las cuatro áreas que exploramos, una entrevista personal, tenemos también una etapa de examen de comprensión de textos en español e inglés y un examen de habilidades. Muy bien, todo esto ya siendo ya habiendo pasado el examen de estas carreras, ¿no? Así es, de hecho, bueno, hay algo que podemos dejar claro, que en el segundo proceso de selección de la UNAM los resultados salen en junio, nuestro proceso se lleva a cabo en junio, entonces hay muchos chicos que ya saben que sí van a quedar en junio, entonces se pueden registrar con nosotros sin necesidad de tener el resultado de la UNAM y sin haber costado ningún semestre ninguna licenciatura previa. Perfecto, pues estaremos muy pendientes, gracias por habernos venido a desmenuzar un poco más de qué se trata esta licenciatura en neurociencias de la UNAM, los esperamos pronto para hablar de sus investigaciones, de sus avances y más de la educación en este ramo. Gracias. Sigan con nosotros, estamos en Interfaz, no se vayan.